Sí, a partir de lo que sucedió anoche, se ha superado por, y queremos decirles que somos el candidato de Valle, el candidato de reunida, y con todo lo que sucedió anoche y en presencia de la Comisión Política como uno de los órganos máximos de nuestra sección 22, nosotros vamos en este proceso para arribar a la fase estatal el día 28 de febrero. Ya no tiene que haber incidentes porque estuvieron autoridades de nuestra sección 22 avalando este proceso y además se quedó un mandato de la Asamblea Estatal General. Gracias. 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 Gracias.